¡Muerde! ¡Come, muerde! ¡Come, muerde! ¡Muerde! ¡Come, muerde! ¡Come, muerde! ¡Torico! Llamando a todo lo delicioso voy, entre más como más poderoso soy. Hay que cazar los ingredientes sin temer, sueño con ser un invencible cazador, ¡Muerde! ¡Voy desde el fondo del mar y subo hasta la cima del glaciar! ¡Ya te logré cazar, te voy a cocinar, yo te sazonaré, te comeré! ¡Ya! ¡Wow, wow, golpe de clavo! ¡Wow, wow, quintuple! ¡Come, come y vuelve a comer! ¡Puedo comer todos los sueños! ¡Wow, wow, creando mi propio! ¡Wow, wow, wow! ¡Menú perfecto! ¡Come, come y vuelve a comer! ¡Estaré cazándolos a todos hoy! ¡Y pon al mundo en mi plato! ¡Wow, wow, wow! ¡Subo montañas! ¡Wow, wow, wow! ¡Torico! ¡Wow, wow, wow! ¡Busco los mares! ¡Wow, wow, wow! ¡Tori, tori, tori, torico! ¡Gol! 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 ¡Gol!